En el programa de hoy vamos a ver cómo integrar una minoteca en tu cocina, un paquete de electrodomésticos completo en cristal negro, una encimera de Decton Kairos y cómo hacer un desayunador con mucho estilo. Quédate porque te va a encantar. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todos los cocinólogos y a todas las cocinólogas. Y quizá ahora mismo estás en el proceso de diseño de tu cocina y no hagas con ese proyecto que a ti te gustaría. Si quieres tener una cocina con un auténtico estilo CJR te dejo aquí abajo en el primer comentario toda la información. Y quería empezar diciéndoos cómo son las medidas de esta estancia y es que tiene 4 metros desde un lado al otro en estas paredes y 3 metros desde esta pared hasta esta pared. Más o menos unos 12 metros cuadrados. Y realmente este tipo de cocinas cuando uno se pone a diseñarlas piensa en hacer dos frentes y colocar torres hacia un lado y toda la zona de agua y de placa en la otra pared. Pero aquí le quisimos dar un toque diferente, sacar una península. Y es que necesitábamos un poco de espacio para integrar una secadora que está en la parte de atrás y también nuestros clientes nos pidieron que tuviera una vinoteca. Cómo complementar todo esto dentro del proyecto, cómo unir las partes en madera y en blanco y cómo sacar además una barra para que esta familia pudiera desayunar, comer y cenar. Fue el gran reto de este proyecto. Quédate conmigo porque durante todo el vídeo te iré diciendo cómo hicimos y cómo resolvimos todos los problemas dentro de este proyecto. Así que si te parece bien, vamos a ir viendo paso a paso todos los muebles de esta cocina. Si te gusta tener en tu cocina una vinoteca, si eres de los que le gusta el vino a la temperatura exacta, hoy te voy a explicar cómo construir o cómo integrar la vinoteca dentro del proyecto de tu cocina. En este caso hicimos una triple torre con tres electrodomésticos. Y es que la vinoteca mide de alto unos 90 centímetros, similar a una lavadora o un lavavajillas. En este caso comienza la vinoteca en 90, le hemos dejado unas rejillas de ventilación. No te olvides porque es un aparato refrigerado que tiene motor y que necesita un tránsito de aire. Y a continuación colocamos este horno de balay en cristal negro. Podría haber sido un horno de 45 centímetros. En este caso es de 60, lo que hace que el microondas quede un poco más alto. Tenemos el microondas a 1 metro 40 y dependiendo para quién puede ser alto, tenlo muy en cuenta. Lo mismo, a juego con el horno, el microondas de balay en cristal negro. También con una pequeña ventilación en la parte superior. Y arriba, la puerta que nos queda, va con pulsador y apertura abatible hacia arriba. Justo al lado encontramos, a juego con todo el paquete de electrodomésticos, también un frigorífico en cristal negro de balay. 2 metros de alto, 60 centímetros de ancho. Apertura siempre por el gola lateral y recuerda, los frigoríficos por norma siempre vienen de serie abriendo a la derecha. Si quieres cambiar esa apertura, ponte en contacto con el servicio técnico y ellos te hacen ese giro. En la parte superior también estamos dejando unas rejillas de ventilación y queda un mueble abatible de 20 centímetros. Que sí, lo sé, no es un gran mueble, pero seguro que encuentras algo que guardar dentro. Y aquí, como la puerta es de cristal, teníamos miedo que al abrir se pegara mucho a esta pared. Entonces, le hemos dejado una regleta de 10 centímetros. Con esto nos aseguramos que la apertura del frigorífico es perfecta. La iluminación dentro de tu cocina también es un punto muy importante. Aquí se utilizaron dos barras de LED que se sitúan paralelas a los dos lados de los muebles. Y es que cualquier estancia bien iluminada cambia muchísimo. Para no limpiar toda esta zona de torres, se ha cerrado la parte superior con pladur. Como puedes ver, queda muy bien rematado, se pinta en color blanco y queda fundido con el techo. Y me quedaba por explicarte esta zona que mide 2,70 metros. Y aquí no utilizamos ningún solo gola vertical. Y es que cada gola nos suma 3 centímetros. Y no estábamos dispuestos a invertir ese espacio. Lo necesitábamos en los muebles. Así nos quedó muy bien cuadrada. Primera zona, 60 centímetros. Un espacio perfecto para tus aparatos de limpieza. Recuerda dejar siempre prevista una toma de corriente dentro de los escoberos. Porque así te servirá para conectar estos aparatos eléctricos. 60 centímetros y 60 centímetros en la parte superior. Se abren siempre con un pulsador en la esquina. Y te dejan un espacio perfecto para poderlo utilizar como despensa. En la parte inferior, aquí sí que pudimos colocar un gola en horizontal. Y así hacemos que la apertura en la parte inferior sea mucho más sencilla. Y este pequeño desayunador, no me digas que no queda muy coqueto y que le da un punto diferente a toda esta pared de torres. Hay muchas formas de construir estos desayunadores. Hay que dejar volar a la imaginación y utilizar todos los elementos que podemos disponer. En este caso, le colocamos todos los laterales, tanto arriba como abajo, izquierda y derecha en decto. Pero queríamos que el fondo continuara con la misma esencia, con el color madera, con este roble. Y este paso, aquí lo tuvimos que apurar al máximo para poder sacar la barra. Hemos dejado un paso de 75 centímetros. Ya sé que digo que normalmente hay que dejar 90 centímetros. Pero a veces hay que apretar el proyecto para que entre todo. Dos piezas de 45 centímetros también hacen las funciones de despensa. Y aunque mide 37 centímetros de fondo, fíjate todo lo que entra en su interior. Y es que estas puertas verticales en 13 milímetros, para que siempre se mantengan rectas, para que se mantengan erguidas, necesitan este tensor en la parte interior. Que como puedes ver, viene combinado en color negro para que no llame tanto la atención. ¿Para qué sirve esta pieza? Esto servirá para que estas puertas siempre estén rectas. Y si alguna vez se arquean o se comban, simplemente con accionarlo las devolvemos a su sitio. Si alguna vez has probado las secadoras, sabrás lo útil que es este electrodoméstico. Y los que tenemos niños en casa ya ni te cuento. Pero quiero contarte algo. Las secadoras, por norma general, vienen vistas. No existe de integración. Es verdad que se le puede hacer un mueble más grande y colocar una puerta. Pero en este caso, no nos daba la medida. Por eso, la utilizamos en color blanco y la pusimos en la parte de atrás de la cocina. También le hemos dejado unas rejillas de ventilación, para que trabaje mejor. Y justo en esta parte de aquí atrás, no queríamos terminar la cocina. Nos venía muy bien colocar este mueble de 80 centímetros. Aquí tiene el fondo completo, pero en el otro lado, por la columna, le hemos hecho un fondo reducido. Al colocar en este lado la secadora, nos ha dado una gran encimera que podíamos utilizar de barra. Estamos hablando de que mide 126 centímetros de fondo. Y la cuenta es muy sencilla. 60 de los electrodomésticos de este lado, 62 de los electrodomésticos del otro lado. Y un pasillo de unos 4 centímetros entre los dos, para poder transitar con los tubos de desagüe y de agua. Por lo tanto, sacamos un primer espacio libre de un metro de barra y un segundo espacio libre de un metro 26. Perfecto para 4 comensales. Y muchas veces me preguntáis por los fregaderos sobre encimera. Aquí estamos viendo este modelo de Franke. 50 centímetros de ancho, 40 de fondo y con una instalación sobre encimera, para proteger los cantos de tu encimera. Si te preocupa que puedas golpear este tipo de cantos, utiliza un fregadero sobre encimera. Y mi consejo es que también, si puedes, tu grifo sea un grifo extraíble. Te ayudará a llegar a todas las partes de tu cocina y a limpiar mucho mejor los rincones. Y ya sabéis que odio el bote de jabón siempre sobre la encimera. Utiliza un dosificador que se carga por la parte superior. Aquí lo tienes en negro, pero te dejo una etiqueta para que lo puedas ver también en color cromo. Y las vetas de tu encimera en Decton, como es este modelo que es Decton Kairos 12 milímetros, a veces puede ser que no te coincidan del todo al cambiar la forma de la encimera. Como puedes ver, tampoco es un problema. Y la vitrocerámica, en este caso sí que la hicimos cuadrar a eje con la campana. Con esto conseguimos tener un espacio izquierda y a derecha para poder cocinar cómodamente. ¿Cómo es la zona de aguas dentro de este proyecto de cocina? Comenzamos con el lavavajillas. Un lavavajillas de integración. Y puedes estar viendo un listón en la parte de abajo. Es un suplemento que debemos de utilizar porque nuestros muebles son de alta capacidad. Estamos hablando de 84 centímetros de alto y tan solo 6 centímetros de pata. Lo suficiente para poder introducir el pie y que puedas acercarte a la encimera. Y al lado tenemos el mueble del fregadero que le hemos dejado ese frente de ajuste para ganar un poco de espacio. De tal manera que cuando estás justo en el fregadero puedes abrir lavavajillas y tienes un espacio suficiente para poder moverte en esta zona. Para aprovechar la esquina se hizo un mueble ciego, un mueble fregadero que entra hasta la parte de atrás. Y le colocamos para manejar mejor la basura este cubo que va enganchado a la estructura. Y cuando cierras queda la tapa cerrada. En la zona de la placa utilizamos una gran gaveta. Una gaveta de 90 centímetros de ancha con tres cajones. La primera línea siempre el cubertero. Madera de olivo y fondo en grafeno. Lo digo en casi todos los vídeos. Olvídate ya de esos cuberteros de plástico que dan esa sensación de antigua dentro de tu cocina. La zona intermedia muchos de los clientes la utilizan para colocar sus platos y sus fuentes. Pero también puede ser un buen lugar para tener estos pequeños utensilios de cocina. Sin duda en la parte inferior será el mejor lugar para colocar las tarteras. Como tiene altura 36, puedes meter hasta una olla express. Y dejar este separador de tapas te ayudará a tener bien organizado todo este cajón dentro de tu cocina. Y antes veíamos la secadora. Pero para una secadora necesitamos también una lavadora, ¿verdad? Las lavadoras sí que se pueden comprar de integración. Es decir, con una puerta por delante. Aquí la tenemos. Cuando cerramos la puerta queda escondida y nadie sabe que aquí hay una lavadora. ¿Y qué pasa? En las ciudades como León y en muchos puntos de España necesitamos una caldera para tener ese confort y esa temperatura agradable dentro de nuestras casas. Pero claro, eso a nosotros, a los proyectistas de cocinas, siempre nos plantea un reto. Cómo hacer que no se vea y cómo unirla dentro del proyecto de la cocina. Aquí la tenemos. Le hemos hecho un mueble de 60 centímetros y la hemos dejado en su interior. Recuerda que este tipo de muebles deben de tener por los lados la holgura suficiente para que cuando venga el técnico a hacer el mantenimiento lo pueda hacer fácilmente. Y esta es la campana de balay en cristal negro. La tienes en negro y en blanco. Y podíamos haberlo utilizado en blanco porque toda esta zona viene en color blanco. Pero nos parecía muy buena idea dejar esta pieza en negro a juego con el grifo, el fregadero, el dosificador y toda la torre, la zona de torres en cristal negro. Por cierto, ¿quieres saber cómo funcionan estas campanas? ¿Cómo son por dentro los filtros? Te dejo aquí arriba la etiqueta de otro vídeo donde lo explico perfectamente. Dos plegables de 90 centímetros dan servicio a la zona de cristalería dentro de este proyecto. Su puerta abre hacia arriba, no molesta para que te puedas colocar debajo y te deja un espacio perfecto para la cristalería. Pero es que además, en este caso, no podíamos utilizar el mueble de apertura lateral. ¿Te imaginas abrir esta puerta y te quedar aquí delante o desde ese lado? Así, con la apertura plegable, podemos abrirlo desde cualquiera de las dos zonas. Un tirador interior para no manchar la puerta cuando la cerramos nos ayudará a mantener nuestros muebles siempre más limpios. Estos 90 y 90 en blanco que le dan un espacio para la campana en color negro es las piezas que componen este proyecto. Si tienes una zona con barra, te recomiendo que dejes unas tomas de corriente. En este caso, hemos utilizado el Twist. Es este disco que gira y descubre dos tomas de corriente. Aquí lo estás viendo en color acero. Lo tienes también en blanco y en negro. Te dejo aquí arriba la etiqueta para que lo puedas ver. Si necesitas instalar una secadora, déjalo en la parte de atrás de tu proyecto para que así nos llame la atención. Y si quieres, aprovecha ese fondo extra para crear una barra para cuatro personas. Si tienes toda una pared completa de torres, mi consejo es que le dejes aire por el centro, que le des un toque diferente, que hagas un desayunador como este. Utiliza todos los productos que nos ofrecen hoy los fabricantes de cocina. Cristal negro para tu cocina funciona perfectamente con la madera. Y los plegables te ayudarán a moverte en tu cocina y no golpear. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete al canal y dale al like. Será un síntoma de que yo sepa de que te está gustando el contenido que estamos creando. Y si quieres saber más acerca de nosotros o ver fotos de este proyecto y de muchos más en alta calidad, te recomiendo que te pases por nuestra página web www.cjr.com. También te animo a que te hagas una vuelta por nuestras redes sociales, sobre todo por nuestro perfil de Instagram, arroba Cocinas CJR, porque subimos un montón de contenido en las historias fresco y diario. A mí me ha encantado presentarte este proyecto. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! 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 Y en... ¡Jorge no se entretiene al personal! ¡Arriba! ¡Motor arriba! ¡Cámara arriba! ¡Cámara arriba! ¡Embragues! ¿Quién estancia bien iluminada? Iluminadia de la iluminadia De Narnia Un electrodoméstico que puede completar No, no, no Una seomendigación Un poco por el algoritmo Deja volar tu iluminación Deja volar Es que ya estaba en la siguiente frase